ah caray ya se supo o que ahora sí hasta el cono bien caído esta es la parte que salía más cruda la parte de abajo no pues más quemada ya me enseñaste a quemar o que? si doni ya te enseñaste a quemar ahi esta ahora es bien quemadito ya no hay pretexto, ah caray la campanita de muestra ahi esta no esta bien caliente a ver las azucareras ah caray ah pues ya esta no digo que perfecto pero 99% no pues siempre falta algo que no pero ahi estan los girasolitos se eche un chingo de girasolitos tan pedidos ahi quedo ahi nomas quedo no si assim no si no 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 Gracias por ver el video.